Buenos días, ya voy a tomar cafecito porque ahorita nos vamos para, siempre digo el museo, pero no es un museo, es un museo, pero no es un museo, se llama la casa de las tradiciones que voy a ir a entregar el cuadro ya, miren que lindo amaneció aquí en mi casa, ay que belleza de amanecer. Música 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 Y dee 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 Y dee 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 Miren lo que tengo Hay un zum zum Desde temprano Ay que lindo Un zumcito Ay Que bonita La gallina con sus pollitos Bueno ya hoy es el tercer día aquí en Cuba Y ahora vamos para la Casa de las Tradiciones a entregar el cuadro Ya estamos aquí en el parque ya Ay al fin Ya llegamos ya Vinimos un bicitaxi Miren que bello se ve el cuadro Vamos para allá Este edificio que está aquí es la Casa de las Tradiciones Este edificio verde que está aquí Mirenlo ahí My friend Leo como están Leo míralo ahí Leo Pero Leo Espérate ¿Cómo estás? Estoy bien Ay que lindo Te hago entrega oficial del cuadro Te gustó entonces Más de la cuenta Tú vas para la sala Urbana Para la primera Para la principal Sí Para la principal ¿Ustedes han visto la casa allá? No Vamos a ver la casa Mira Una formación Una formación Una pintora Ven ven Ellos son cubanos Radicados en En Tampa Hola Mucho gusto Ella es una pintora famosa Gracias Gracias Ay mira Los murales Mi belleza Es toda la saída La conocen Es una artista Gracias Gracias Y lo Lo va a donar ella Sí Entonces no sé si es el que Tiene que ser Sí 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 Vamos a ver la sala Sí Gracias Guau Qué belleza Este es de Gazapo Ese que está arriba De Javier Gazapo Este es del Toro Oh mira Sí Del amigo de nosotros De allá Guau Del que me regaló El cuadro Que yo tengo En mi casa Miren qué belleza Todo esto Esos son de Parranda Sí De las Parrandas Miren estos trajes De las Parrandas Guau Qué belleza Esta es la sala Pero lo más que tienen Parrandas Sí Es que en las cosas urbanas Lo que predomina de tradición Es la Parranda La Parranda Es un museo Una casa De colección Entonces Aquí lo que tenemos Estamos dando Las banderas De la Loma Y de la Marina Ah si esta es la Marina Es un gallo No es la Loma Es un gallo Miren esto Esta es la bandera Que representa El barrio de la Loma Y esta es la bandera Que representa Yo soy marinera Pero me parece Que ahora voy a hacer Lomera No No te vas Porque es que Mira 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 para acá Yo pinto muchos gallos Sí Porque venda Un lugar cubano Donde Los gallos Son gallos Cubanoamericanos Fueron traídos Ahí a esa ciudad Por los cubanos Y esa ciudad Fue fundada Por los cubanos Por los tabaqueros cubanos Sí Y vende en Ybor City Específicamente La capital del tabaco En Estados Unidos Sí Sí Wow Todas las losas Los moldes De las losas Ay aquí están Las losas De mi piso De la casa Este Esta Wow En las casas antiguas Ya hicieron losas Ese tipo Sí En mi casa Tiense Parece Wow Que linda Esa rosa De las losas Wow Increíble Mira todo Wow Mira Ve los pisos Mi casa Tiene piso Como este Sí Así quedaba Ay que lindo Si esa es la casa De nosotros La pintora Madeline Pérez Noa Esa pintora Soy yo De Noa ¿Eh? Yo era el chofer De trasmetro Y yo la llevo A usted al calle Y la recogía Oh Escucha Ah Usted ve Usted ve Mira para él Soy yo Y el pinto También Sí Luego tú tienes que tener Un cuadro También Deja Así mismo Un cuadro De tradiciones Ay Mi amigo Wow Sí Miren caballero La playa Ah Mira este otro barco Qué belleza Entonces Todo esto Y este es de Gazapo También De Javier Gazapo Miren Las esponjas De Caibarien Wow Qué lindo Wow Y aquí están las fotos De la playera Antigua De la década Del 20 Al 30 Wow Increíble Ay Mira otro Madagazapo Wow Como me gusta Esa sirena Yo después Te voy a traer Un cuadro mío Pero de los que yo Y este también Yo me acuerdo Que Cuando creas Sí De los míos De verdad De los duros Te voy a traer Un cuadro Porque Estos Estos Cuadros Son Cuadros De tradicional ¿Ves? El estilo Naif Sí Cuadros Tradicionales Yo soy caibarín Título Yo soy caibarín Entonces Es la autora Madeline Pérez Noa Sí Como no Sí Sí A ti A ti sí Que no se te olvida Mi nombre A mí se me olvida Para usted No No Madeline Pérez No Ay Entonces Ya eso Ahora se procesa Como una ficha Se te pone allí Ya el viernes Cuando tú vengas Técnica No va a poner la técnica La técnica Y el estilo Dime técnica Técnica acrílico Sobre lienzo Las dimensiones Si no me las sé Sobre lienzo Debíamos saberla Pero bueno Y entonces Y el estilo Naif ¿Cómo? Art pop Art pop O naif ¿Cómo? Puedes ponerle Art pop A 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 Como se pone Como el pop musical Si Igual pop Art pop O entre paréntesis Si ese es el estilo Naif ¿Cómo se escribe ese? N A I F Ya Naif No sé si ese naif Es con I O en latina O con esa No lo conozco ¿Cómo tú lo manejas? Lo menciono Pero no lo escribo nunca Bueno entonces En última instancia Si usted averigua Si Lo revisa Lo revisa La ortografía Pero bueno Como soy un artista Graduado a la escuela de arte No puedo enmarcarme Como tal Dentro del arte naif Porque tengo estudio El arte naif Es el arte que Es de las tradiciones La gente que Que no estudia como tal Pero que pinta su pueblo Su cultura ¿Ves? Porque el naif Quiere decir ingenuo Ah Primitivista ¿Ves? Y entonces El arte pop Es el que toma del naif Y el colorido ¿Ves? Pero ya eres un profesional Que estudiaste Y está propias del estilo Y entonces lo llaman Arte pop Arte pop O pop art Como quieras Me encanta Y entonces lo llaman ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¿Por qué hay que sentarse aquí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Agua, pero! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Ay! A mí me encantan los labradores, me fascinan. Bueno, yo tuve uno, hijo de él. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Ay, chileno! ¡Ah! 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 Entonces, ahora preparamos. ¡Ah! 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 RUBINaro! ¡Se los sigue dejando deaz por ahí! ¡Ah! ¡Ah, ustedes lo tienen la unidad! ¡Ah! ¡Ahora tiene错! Quiero lucharle tan fres birroco y ya. Ok. Y aprender a hacerle rehíelo. Resc民 de hacer la derecha. Que verdad. Ya se llenía changer? ¡M consortia! ¿Ahora? Mansuel con el cucharón, ¿de acuerdo? Buen cu chapter? Sobre el cerebro como el molesto, mira también sobre el molesto, me gusta el molesto. Azúcar moretina. Que es la tranquilidad y la silencia. Una vez siempre se vuelve. Vamos a poner esto para allá. ¿Quieres un chico de café? Me doy un café. Me doy un café. Nadie tenía agua todavía. ¿Para qué? ¿Aquí está un chico de café, mi amor? ¿Si? ¿Carlo está muy duro? ¡Cafecito! ¡Va! ¿Qué? ¿Qué? Vamos a buscar con la cinta. ¿Y la derecha hay que hacer? ¿Uno? ¿La derecha hay que hacer? ¿La derecha? Ahí. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué hiciste? ¿Cómo le hago? ¿No ya? ¿No lo están bien? Ya, hasta el tanque del patio lo tenemos ya. Ah, ya, yo lo he visto. ¿Está colocando la manguera encima de aquí? No, ya. ¿No te voy a hacer algo? ¿Eh? ¿De volviendo a hacer algo para aquí? ¿Y? ¿Tienes una manguera de los carros? ¿Tienes una manguera de los carros? ¿Tú vas a mirar para mañana? Llegas, la 진행 de los carros... ¿La estructura avanzamos con? ¿Con la estructura de todos? ¿Qué es con la estructura de la estructura ven? ¿Tú vas a muer para mañana abajo? ¿Jo no? ¿No puedo trabajar conmigo? ¿Eso que me sacó algo querido? Sí, no. Pero en la estructura de todos los carros en contactекст, Ya lo pinté lo 1. ¿Lo fueron siguiendo a la comunidad? ¿Qué es? ¡¿ieran 9 puertas encendido por aquí? Y borfiando en adorצ Rasputando por aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!